¡Muy buenas tardes a todas y a todos! Mi nombre es Ana María Ríos Mena Y voy a ser quien tenga el agrado de moderar la exposición de carteles Tenemos cinco carteles a presentar La dinámica, la logística va a ser la siguiente Se dará inicio al video que durará de cinco minutos De cada uno los voy a ir nombrando Posteriormente se presentará en PDF el cartel en su totalidad Cuando corresponda el tiempo de preguntas Para el grupo que amablemente nos acompaña de evaluadores En el caso del cartel 7 y 8 La evaluadora va a ser la maestra Rosa Guadalupe Valadez Holguín Bienvenida maestra En el cartel número 9 Va a ser el evaluador, el ingeniero Juan Gabriel Rubín Bienvenido ingeniero Y en el cartel número 10 Va a estar la doctora Ruth López Bienvenida doctora En el cartel número 11 va a estar su servidora Ana María Ríos Y sin más preámbulo Iniciaremos con el cartel número 7 Llamado Bibliometría Herramienta en el análisis del conocimiento En áreas de la salud, sociales y humanidades Adelante Hola, saludos a todos Mi nombre es Soledad Carreto García Y el trabajo a presentar es Bibliometría Herramienta en el análisis del conocimiento En áreas de la salud, sociales y humanidades Los colaboradores de este trabajo son El maestro Pedro Hernández Baltazar La maestra Argelia Fones Doroteo Y una servidora Soledad Carreto García Antecedentes Por medio de la bibliometría El investigador se apoya para documentar su trabajo teórico Teórico experimental en cualquier área Sea de la salud, social o humanidades Aplicando indicadores bibliométricos La bibliometría es la ciencia de la información Que a través de su evolución Ha desarrollado métodos que se emplean en los estudios métricos Es considerada como una fuente de información importante Para los expertos en las diferentes áreas del conocimiento Ya que contribuye con la mesura objetiva y cuantitativa A través de los indicadores Objetivo Explicar la importancia de la bibliometría En áreas de la salud, sociales y humanidades Materiales Literatura bibliométrica en las diferentes áreas del conocimiento Gestores bibliométricos Software El uso de la bibliometría permite la consulta de artículos Revistas científicas Tesis, ponencias Base de datos nacionales e internacionales Necesarias para el sustento del desarrollo En el trabajo teórico experimental científico En la figura 1 Se observa el método Que se llevó a cabo A través de lo que fue la relación de palabras clave Las palabras clave que se utilizaron Fue bibliometría, investigación Consulta, ciencia, análisis Evaluación, comunicación Evidencias Ya en el desarrollo se implementaron Variables Variable A y B Y a su vez Conjuntos A y B Que se desprendieron de las variables En la variable A La bibliometría En la variable B La consulta De ambas palabras hay una intersección Que serían las evidencias En el conjunto A Investigación Análisis De esta a su vez Es un artículo Y del artículo se convierte en ciencia En el conjunto B La evaluación Comunicación De esta hay una publicación Y la publicación se convierte en evidencia Se relacionaron las palabras claves Que se desprenden de las variables Y de la misma de sus conjuntos Como lo que fue Investigación Evaluación Investigación Comunicación Análisis Evaluación Y análisis Comunicación En la figura 2 Tenemos un ejemplo de red En datos bibliométricos Sobre materiales En la enseñanza de idiomas Y podemos observar Los indicadores de visibilidad De impacto Miden la influencia De los autores Y de los trabajos publicados Y son las magnitudes Más conocidas De la bibliometría Dado el efecto directo Que tienen Sobre las carreras Profesionales De los investigadores El indicador Más simple Es el del número total De citas recibidas Los factores de impacto Se calculan cada año Para las revistas Que están indexadas En el Journal Situation Reports Pueden contabilizarse La proporción de trabajos Con dos Tres O más autores E identificarse Aquellos individuos E instituciones Que más han publicado Conjuntamente Resultados Y discusión Teniendo como uno De los resultados Que la tecnología Es una herramienta Digital importante Y permite agilizar La comunicación E información Al igual Que el acercamiento A las diferentes áreas Del conocimiento En menor tiempo Por ejemplo Las cámaras De nuestros teléfonos Móviles Utilización Del uso de GPS Y demás implementaciones Para la generación De datos En conclusión El rol De la bibliometría Es importante En todo trabajo De investigación Asimismo Es responsable De guardar Y seleccionar Previamente Calificado Por grupo De evaluadores E indicadores Relacionados Al trabajo De investigación Según el área De estudio Cuyos resultados Suelen ser publicados A través de artículos Revistas Memorias Congresos Coloquios Periódicos Foros de divulgación En diferente idioma Exhibidos En bibliotecas Digitales O físicas Por esta vía El investigador Se documenta Y actualiza Generando Nuevos planteamientos De investigación Es así Como se obtiene Un fortalecimiento En las diferentes Líneas de investigación Que a futuro Serán En el móvil De plataformas En nuevos proyectos Confirmándose Esto En la red 3 Gracias Muy bien Muchas gracias Maestra Rosy Hay una serie De preguntas Procuraremos Hacer Una o dos Por favor Por cuestiones De tiempo A La representante La maestra Soledad Carreto O Los colaboradores Del Del Cartel Muchas gracias Muchas gracias Doctora Carreto Aquí estamos Sí El escucho Perfecto Sí Muchas gracias Bueno Me parece Muy buena La intención De De tratar De hacer Una Un Trabajo De bibliometría Aunque El título Se me hace Un tanto Ambicioso En el contexto De que La metría Va Va Aplicada Va Enfocada A A la Determinación De De El Comportamiento De una Ciencia De El impacto De una Temática De manera Local Fes Por ejemplo Más amplio A nivel Unam Etcétera De acuerdo A como nosotros Deseemos Plantear La proyección La proyección De esta Metría Usted Lo Mencionó Es Esta La La bibliometría Es una especialidad Métrica Muy Muy Utilizada Hoy en día De mucha Boga Hoy en día Se utilizan Algunos Softwares Inclusive Para Para Estas Proyecciones De De Evaluación En la Ciencia Y Sobre todo Ahora Enfocado A la Productividad Repito De alguna De alguna Área En específico A la Productividad De los Autores A la Concentración Y dispersión De la Información Etcétera ¿No? Yo creo Que es un Excelente Intento Este De De Potencializar Esta 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 Área Del Conocimiento La Siento Como Algo Emergente Hoy en día Con toda Esta Divulgación De la Ciencia Que tenemos De manera Masiva Y Bueno Pues En ese Sentido Hay que Trabajar Un poquito Más En Concentrarlo En alguna Especialidad Por ejemplo Haber Medido La La Bibliometría En lo Que usted Trabaja ¿No? En el Biomagnetismo Hubiera sido Muy Muy Este Muy Ilustrativo Fue Excelente La Utilización Del Journal Citation Report Pero No se Olviden También De Scopus Que nos Brinda Esas Esas Posibilidades De Estadísticas De Proyección Mundial Etcétera No Este Y Y De Otras Bases De Datos También Como El Sign Finder Y Y Otros Recursos Este La Presentación Del Poster Está La La Siento Bien Es Concreta No No Se denota Una Saturación De De Información Si me hubiera Gustado En lo Personal Una Selección De Colores Un Tanto Distinta Que 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 Dimensionar Un poco Más Los conceptos Pero Sobre Todo Veo Que no Hay Una Sobrecarga De De Texto E Imágenes Y Bueno Pues En General Es Un Muy Buen Trabajo Gracias Maestra Me permite Por favor Si es tan amable Me Permiten Por cuestiones De tiempo Quiero solicitarles Si las Respuestas Entre el Evaluador Y el Expositor Pueden ser Vía chat Por favor Para dar Paso Al siguiente Cartel Permítame Más me permite Habla La maestra Soledad Carretos Para hablar Un poquito Del mapa Por favor Nada más Para que vean Que La bibliometría Es muy Importante Porque Ahí Aterrizan Muchas Líneas De Investigación En Un Solo Trabajo Por eso Es muy Importante La Bibliometría Porque No Solamente Entra Una Línea De Trabajo La Línea Para que Sea Un Trabajo Bien Cimentado Entra En Muchas Líneas De Investigación Nada Más Por eso Es que Colocamos Las Redes Que Ahí Se ve La Saturación De Información Calificada Que Es muy Importante Y No Dedicarnos A Saturación De Investigación De Un Solo País Sino Que Es A Nivel Mundial Para Enriquecer Los Proyectos De Investigación Nada Más Y Disculpe Gracias Muchas Gracias Nuestra Soledad Muy Bien